¿Regresar a Windows 7? Buena pregunta. Con todos los problemas que Windows 10 trae con cada actualización, seguramente te han dado ganas de regresar a Windows 7, pues hoy te diré si merece la pena regresar en pleno 2019. Para empezar, a Windows 7 se le conoce como un sistema operativo estable, además de ser rápido ya que no consume tantos recursos, por lo que ocupa menos memoria RAM que te permite utilizarla para otras tareas simultáneamente. Su arranque es más rápido gracias a que no tiene que cargar apps en segundo plano, solamente los programas que tú le indiques. Su diseño, en mi opinión particular, es muy agradable, ya que cuando salió, lo primero que notabas y que te asombraba era su interfaz con aéreo, algo así como un cristal en la barra de tareas. Los requisitos mínimos para poder mover Windows 7 son un procesador de 1 GHz de 32 bits o 64 bits, 1 GB de RAM, 16 GB de espacio disponible en el disco duro y una tarjeta gráfica con DirectX 9. Todo eso para poder mover Windows 7 de manera decente. Entonces, si es mejor Windows 7, o parece que eso estoy diciendo, ¿por qué no regresar? Pues hoy en día, en pleno 2019, ya casi 2020, se terminarán las actualizaciones de seguridad, por lo que nuestro sistema operativo estará más vulnerable. No solo contra los virus que encontramos en Internet, sino que también en cuanto a seguridad informática, ya que cada día los hackers implementan nuevos códigos para poder vulnerar el sistema operativo que entran por los propios agujeros. Que el propio Microsoft cierra con cada parche de seguridad. Y si Microsoft deja de enviar este soporte al sistema operativo, será como un Windows XP, que si bien es bastante rápido, no tiene caso utilizarlo por lo inestable que se volvería. Además, usar Windows 7 hoy en día, te traerá problemas de incompatibilidad. Esto porque la mayoría de drivers funcionan en sistema operativo de Windows 10. Y aunque aún hay algunos que funcionan en Windows 7, pronto dejarán de hacerlo. Y tendremos que optar por controladores universales. Esto reduce la velocidad del sistema operativo. En conclusión, Windows 7 es ahora un sistema operativo que no ha tenido tantos problemas como Windows 10. Pero si bien, los de Microsoft se han puesto las pilas y han sabido solucionarlos en un corto tiempo. En mi opinión personal, no tiene caso regresar a Windows 7 porque solo serán unos meses de estabilidad. Ya que en enero del 2020 terminará su soporte. Y si quieres continuar con este beneficio, tendrás que pagar una cuota mensualmente. Cuéntame, ¿qué crees que le haga falta a Windows 10 para ser mejor que Windows 7? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Y próximamente analizaremos tu opinión en un directo. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!